Seguimos en desayunos informales y ustedes saben que el gobierno está haciendo los máximos esfuerzos para conseguir la vacuna, pero otros países de América Latina han picado antes, también otros países del mundo. Uruguay forma parte del acuerdo COVAX, es un pool de vacunas organizado a través de la OPS, OMS, para recibir una de varias vacunas que participan de él, pero esas vacunas estarían llegando recién en el segundo trimestre del año que viene. Estamos en contrato con Giovanni Escalante, representante de la OPS en Uruguay, para hablar de este tema. Bienvenido, Escalante. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo evalúa usted que el gobierno haya comenzado a gestiones por fuera del acuerdo COVAX para conseguir vacunas negociando con los laboratorios? Mire, el mensaje principal es que la idea que todos los gobiernos tienen la libertad de negociar, sea bilateralmente, o sea, de país a país, sea a través del gobierno con diversas empresas, y nosotros lo que estamos ofreciendo es la plataforma COVAX, es una plataforma firme, Uruguay ya firmó, y por tanto la idea es tener una canasta de vacunas que puedan estar disponibles en tiempo y forma para incrementar la protección progresiva de todas las personas en riesgo. Esa es la idea principal. Por tanto, nosotros lo que estamos viendo más bien es cómo acelerar la logística humanitaria, la adquisición y la compra a través de la plataforma COVAX y tengo novedades. Tiene novedades, bueno, ya vamos a ir a ella. Capaz que conviene repasar mínimamente qué implicaba la plataforma COVAX y cuáles eran las ventajas que obtenían los países al entrar allí, porque usted lo decía, parte del propósito era poder acceder en tiempo y forma a las vacunas, poder acceder de manera equitativa, y lo que estamos empezando a ver justamente es que algunos países han hecho acuerdos por afuera, están accediendo a las vacunas y entonces se entra a discutir, bueno, ¿para qué haber ingresado al fondo COVAX? ¿Nos puede explicar un poco cómo funciona y cuáles son las ventajas exactamente? Bueno, las ventajas es que los países van a tener un acceso a una canasta de vacunas y las vacunas van a tener el respaldo de la OMS y de las autoridades regulatorias respectivas de medicamentos, insumos y tecnologías. ¿Qué quiere decir esto? Que estas vacunas tienen el sello de garantía de seguridad, de eficacia y de calidad por el reconocimiento de la respectiva autoridad regulatoria del Comité Experto de Vacunas. Esta canasta de vacunas van a ser ya adquiridas y de hecho, en este fin de semana ya ha habido un acuerdo entre la OMS, Gavi, Cepi y los principales productores de vacunas para otorgar 2 mil millones de dosis a lo largo del primer trimestre de 2021. Esa va a ser una distribución progresiva. Por tanto, se estaría protegiendo progresivamente al 20% de toda la población mundial. Esa es la ventaja de la plataforma COVAX. Bien, y si bien, ¿cómo se va a empezar a administrar concretamente aquí en Uruguay? ¿Cómo es la logística de, bueno, a quién se le entrega primero unas vacunas, a quién se le entrega primero otras? ¿Y dónde está parado Uruguay en todo ese mapa de distribución? Bien, nosotros estamos en permanente coordinación con el gobierno desde el más alto nivel y lo que estamos haciendo son dos cosas fundamentales. Es apoyarles a fortalecer el Programa Nacional de Inmunizaciones, porque la mejor manera de administrar estas vacunas es a través de un Programa Nacional de Inmunizaciones. Dicho sea de paso, Uruguay tiene uno de los programas con mejores innovaciones en América Latina. Eso es producto de las evaluaciones que se han hecho. En segundo lugar, es que en el caso de las Américas, toda la logística y toda la distribución y el apoyo técnico se hace a través de nuestro Fondo Rotatorio de Vacunas. Es un fondo solidario que está funcionando por más de 30 años y que ha logrado adquirir en gran volumen vacunas para todos los programas de inmunización de las Américas. En ese sentido, ese programa ha sido facultado por todos los países de las Américas para poder participar intensivamente en las negociaciones y de hecho el 23 de diciembre está concluyendo la primera licitación para comenzar la distribución de las vacunas en el primer trimestre de 2021. ¿23 de diciembre dijo? El 23 de diciembre concluye la licitación y a partir de ahí sabremos cómo va a ser el calendario de distribución de esas vacunas. Ahora, lo que es muy importante es este mensaje clave. Que un determinado país que logre proteger en primer lugar a toda su población no significa que va a estar protegido globalmente. Eso es muy importante. Ahora, porque el virus circula y al momento de circular ese virus puede generar distintas variantes. Por tanto, si un país se protege pero el resto no, eso no le va a garantizar a ese país que no le va a llegar otra variante. Por eso es muy importante que la vacunación sea globalmente, en simultáneo. Estamos hablando de una equidad global. ¿Y se puede lograr eso? En simultáneo se puede lograr. La palabra fuerza es solidaridad. La palabra fuerza es panamericanismo. En el caso de las Américas, tenemos todos los países que coordinar y poner las buenas voluntades. De hecho, estamos muy reconocidos porque todos los países, mayoritariamente las semanas pasadas, han facultado a la OPS-OMS para participar intensivamente en estos procesos de negociación y nuestro fondo ya está cooperado. Pero además, por el lado técnico, estamos en permanente reunión con el equipo técnico de inmunizaciones del Ministerio de Salud para hacer un plan nacional de vacunación, para programar adecuadamente y además utilizar la experiencia adquirida en la anterior campaña de vacunación contra influenza que fue exitosa. Se logró prácticamente 800.000 dosis y obviamente con esta protección se evitó congestionar más los servicios. La novedad que tenía para anunciar son estas cantidades de dosis aseguradas para el primer trimestre, ¿no? Exacto. Esa es la novedad. ¿Cuántas? Repítanos, por favor, cuántas son las dosis. ¿2.000 millones? O sea, en todo caso tenemos los acuerdos con AstraZeneca por 170 millones de dosis, con el Instituto Serum de la India para 200 millones a través de AstraZeneca y también Novavax. En total se va a expandir hasta 900 millones y con Janssen de Johnson & Johnson, 500 millones. Entonces, también Sanofi, GSK, 200 millones. En total se estarían asegurando 1.970 millones, pero adicionalmente a estos 1.970 millones se ha hecho un acuerdo para que las nuevas vacunas que están terminando la fase clínica 3 y están en proceso de evaluación y pasan por el control de calidad y tienen el sello de garantía y además el mecanismo de aprobación acelerada por situación de emergencia, entonces se va a poder incorporar nuevas vacunas a esta canasta. La idea es que es una canasta que va incorporando nuevas y nuevas vacunas que pasan por estos filtros evaluativos técnicos muy necesarios para garantizar calidad, seguridad, eficacia y entonces de esa manera la población progresivamente va a irse cubriendo, protegiendo. Pero el otro mensaje importante es que la vacuna no significa que solamente con la vacuna ya se resuelve este problema. La idea es mantener el resto de las medidas preventivas, porque todo este asunto de generación de la inmunidad contra el virus circulante del SARS-CoV-2 va a depender de que la mayor cantidad de población en riesgo sea protegida y hay que recordar que en la mayoría de las vacunas no son una dosis sino dos dosis para lograr esa respuesta inmune adecuada. Exacto, pero todas esas vacunas que usted nombró, no todas tienen la habilitación ya en este momento. Bueno, todas estas ya tienen la habilitación porque se está trabajando con la Agencia Europea de Medicamentos, se está trabajando con la FDA, se está trabajando con el Consorcio de Agencias Reguladoras y además con el Comité Experto de Vacunas. O sea, quiere decir que estas vacunas van a tener el sello de garantía. Escalante, usted mencionaba que la vacuna, ya lo mencionó varios especialistas en las últimas semanas, pero usted lo dijo recién, que la vacuna no va a solucionar definitivamente el problema y que hay que seguir, luego de la vacunación o al menos cuando comience la primera etapa de la vacunación, va a haber que seguir manteniendo las medidas que hoy estamos aplicando para frenar la propagación del virus. La OMS se está preparando para generar recomendaciones, capaz que no es una pregunta para usted, pero la OMS o la OPS se están preparando para encarar de qué manera se va a comunicar eso a la población mundial, porque acá en Uruguay nos está costando mucho mantener las medidas si no tenemos vacuna, me imagino que cuando empecemos a vacunar va a generar como una sensación de alivio que podría incluso generar un afluje mayor de las medidas. Efectivamente, estamos ya preparados, en nuestros sitios web se han actualizado todas las recomendaciones, porque obviamente nosotros tenemos que buscar la evidencia, o sea, los datos probatorios a través de las investigaciones científicas respectivas, para poder dar una recomendación que tenga una evidencia y una fuerza para poder moldear las políticas públicas. En ese sentido, nosotros ya estamos reuniéndonos con las autoridades sanitarias respectivas en los países para justamente modular los mensajes, y los mensajes no deben de generar miedo, no deben de generar pánico. Aquí en Uruguay las personas obviamente respetan mucho sus libertades, dialogan, critican, y lo importante es que la población entienda por qué tiene que protegerse, porque si la población no entiende por qué me tengo que proteger, por qué si salgo sin mi tapabocas y mi barbijo, o sea, yo puedo tener el riesgo de contagiar a mis familiares o contagiarme si es que hay otras personas que aparentemente están sanas. Yo veo a una persona y digo, bueno, está sana, pero porque no veo el virus, no veo la carga viral, pero si yo me acerco a una persona aparentemente sana, me voy a contagiar porque el virus no es visible, físicamente no es visible. Por tanto, estamos ajustando también todas las recomendaciones para estrategias de mapear los riesgos. Es muy bueno aplicar, por ejemplo, estas estrategias de semaforización, donde la población rápidamente, a través de aplicativos, a través de sitios web, va a poder identificar dónde están las zonas con mayor riesgo. Si ve en su distrito, en su lugar donde vive, rojo, significa que debo quedarme en casa. Quedarse en casa ahora es un acto solidario, porque el mejor regalo que debemos de dar a nuestros familiares, a nosotros mismos, es protegernos para proteger a los demás. La idea es no regalar el virus. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Escalante, quizás a algunos del otro lado les llamó la atención que los nombres de los laboratorios y las vacunas que usted mencionó no son las primeras vacunas que se empezaron a aplicar, como el caso de la Sputnik o la de Pfizer. Esas vacunas no van a formar parte del fondo COVAX y la pregunta es por qué. Usted decía que parte de las ventajas de integrarse a COVAX es que va a tener el sello de garantía. Para la OPS, ¿estas vacunas que se están dando no lo tienen? No, la idea más bien es porque recordar que la vacuna Pfizer ha sido aprobada por la FDA y también por el Reino Unido. Lo que estamos diciendo es que todo proceso de negociación implica sentarnos en una mesa, evaluar y la idea es que todas las vacunas que tengan seguridad, calidad y eficacia y sean respaldadas por las respectivas agencias reguladoras y obviamente revisadas por el Comité Experto de Vacunas van a entrar. O sea, ninguna vacuna que tenga seguridad, eficacia y calidad va a quedar atrás de esa canasta. Esa canasta es como, digamos, una noción donde yo voy a ir incorporando las nuevas vacunas que pasan por ese filtro y vamos a, digamos, adquirirlas y distribuirlas en tiempo y forma. Porque la idea es justamente proteger por los segmentos de mayor riesgo. Ya hemos dicho que primero hay que proteger a los trabajadores de la línea de frente. Es decir, estamos hablando del personal de salud, el personal que está en tema de cuidados, por ejemplo, de los adultos mayores. O sea, el personal que está en mayor riesgo, el trabajador de salud a quienes va nuestro homenaje. Luego después están las personas adultas mayores y las personas con comorbilidad. Y luego progresivamente se puede ir incorporando a mayor proporción de la población. Por lo que dijo, perdónenme, pero ¿las vacunas COVAX llegarían a Uruguay en el primer trimestre de 2021? A ver, la distribución logística es el desafío. Nuestra intención es asegurar que la distribución sea solidaria. ¿Cuáles son los factores que a veces dificultan la distribución? En primer lugar, de que todos los procedimientos y los marcos legales de los países estén debidamente aceitados, adaptados, a poder asegurar esta logística. Que en los aeropuertos den el paso a todos los aviones, todos los aviones con las cargas de las vacunas. Luego también asegurar la logística de la cadena de frío. Recordar que algunas vacunas requieren adaptaciones a la cadena de frío. Por ejemplo, temperaturas de ultracongelación, en el caso de la vacuna Pfizer. Entonces, todo eso se tiene que aprontar. En eso también estamos colaborando. Estamos haciendo toda la revisión y ver de qué manera vamos a colaborar. Pero además también, además del brazo, digamos, o del pilar de las vacunas, estamos hablando de COVAX. Están los otros brazos, como el pilar diagnóstico. Estamos, por ejemplo, donando 40 mil kits de este nuevo test de antígeno a través de radio inmuno ensayo para detectar en menos de 45 minutos carga viral. ¿Eso qué quiere decir? Que se va a fortalecer el sistema de rastreo, el sistema de testeo, esta vez a través de este test antígeno, y luego también las medidas de remediación. Porque recordar que en el caso de Uruguay se ha pasado de una transmisión por brotes aislados a una transmisión comunitaria. O sea, el virus está circulando ampliamente. Usted decía al principio que era parte importante del combate al coronavirus, era que la vacunación se diera de manera global, porque el virus puede mutar. Y si yo no entendí mal eso, eventualmente podría llegar a generar que las vacunas que hoy se están desarrollando pierdan eficacia. Entonces lo que hay que hacer es lograr derrotar el virus ahora para evitar que siga mutando y eventualmente las soluciones que encontramos ahora ya no sirvan en el futuro. Primero, si es correcta esa lectura que hice. Y lo segundo es, ¿qué se sabe a propósito del riesgo que supone la nueva cepa de coronavirus que se detectó en el Reino Unido, que ya ha generado de alguna manera el aislamiento del Reino Unido por parte de Europa? Desde el punto de vista de la vacuna, ¿hasta qué punto la vacuna sería efectiva o no contra esa cepa? Bueno, hemos estado en contacto con las autoridades del Reino Unido y de Sudáfrica porque se han dado dos eventos separados, pero digamos separados en espacio, pero similares en cuanto a la identificación de esta variante. Obviamente los virus, cuando circulan más y hay esta interacción entre los virus y los humanos, hay posibles variantes. Esta variante, según las autoridades del Reino Unido, no tiene, vamos a decir, una mayor agresividad, pero sí una mayor capacidad para transmitir. O sea, es muy fácil que una persona atrape este virus, pero no es necesariamente más agresivo que las otras cepas. Y por tanto, se ha verificado que no estaría afectando la capacidad de respuesta inmunitaria a través de las vacunas. Por el momento no hay esa información, pero obviamente esto sigue en estudio, sigue en investigación, y si hay nuevas novedades, vamos a informar prontamente. Y ahí me pregunto también cómo se encuentran nuestros vecinos también, ¿no, Escalante? Porque si dependemos como de la colaboración, también dependemos de que todos los países de la región, por lo menos, puedan desarrollar estos sistemas de vacunación que en Uruguay parecen ser muy robustos, pero que, no sé si son tanto, le pregunto si están trabajando en eso en los países de la región, para que efectivamente todos nos podamos empezar a vacunar al mismo tiempo. Sí, mire, la verdad es que exhortamos a la acción solidaria a través de las cancillerías, de los ministerios de Relaciones Exteriores, y todos los mecanismos de cooperación y de integración existentes en las Américas, y en ese sentido nosotros estamos disponibles para colaborar. ¿Por qué? Porque este es un partido de fútbol que estamos todos como jugadores, no hay nadie en las tribunas, y tenemos un solo enemigo, es un pequeño virus, y lo que tenemos que aplicar es nuestra inteligencia, pero una inteligencia humanitaria, una inteligencia solidaria, porque nos interesa mucho lo que va a suceder dentro de cada uno de nuestros países, pero interesa lo que va a suceder a nuestros vecinos. ¿Hubo buena recepción por parte de esas cancillerías? Bueno, lo que estamos nosotros colaborando en todos los espacios posibles y otorgando la información, pero comprenderá que eso es dependiente de la soberanía y las decisiones soberanas de cada Estado miembro. Entonces, nuestra exhortación para que haya estas cumbres, estos acuerdos, para justamente armonizar sus programas nacionales de inmunización, para verificar los procedimientos, para asegurar la logística, porque fíjense, las fronteras ahora son muy porosas, hay ciudadanos que incluso tienen condición de binacionales, entonces, obviamente, se pueden vacunar en un lado u otro de la frontera, pero lo importante es que reciban las vacunas, que sean en las mismas condiciones y estándares de calidad, y obviamente a través de los programas que han funcionado por largo tiempo. Escalante, usted lo decía, se ha hecho un esfuerzo enorme para tener estas vacunas, se ha puesto todo el mecanismo de la ciencia y de la industria para conseguirlo, pero se han acelerado plazos, los plazos que a veces eran de varios años para asegurarse que no hubiera efectos secundarios, ahora van a ser de unos meses. Hay gente que eso le da resquemor, que dice, bueno, nunca antes se lanzaron al mercado de vacunas tan pronto. ¿Qué le dice a esa gente? Bueno, siempre es natural en las personas las preocupaciones, es justamente por el miedo, y hay que comenzar a trabajar mecanismos de control y remediación de la infodemia, que es prácticamente una indigestión informativa. Cuando yo hago una revisión y un corte diario, estamos hablando de 3.5 gigas de información, de datos difíciles de procesar y además información tendenciosa. Entonces la persona desencadena el estrés y el estrés genera miedo, genera desconfianza. Obviamente, en la medida que toda la información sea verificada, sea transparente, haya un canal de información muy directo a la población y explicar en el lenguaje más simple que posible. El tema es que cuando a veces entramos en tecnicismos, entonces la gente no sabe para qué se vacuna. Lo simple y concreto de una vacuna es que está imitando el comportamiento del virus salvaje, el virus circulante del SARS-CoV-2. A través de un virus que está atenuado, que está muerto, un pequeño fragmento viral o proteico, que va a generar una respuesta y me va a preparar. Es un entrenamiento de mi sistema inmunitario, nada más. Obviamente, como todo producto biológico, como todo medicamento, puede tener algunas reacciones adversas y eso también es debidamente monitoreado. Es un factor que se monitoriza. Y nosotros siempre balanceamos el riesgo y beneficio. Si tiene gran beneficio y mínimo riesgo, eso es como todo procedimiento en salud y en salud pública. Escalante, para ir cerrando porque se nos terminó el tiempo, el hecho de que Uruguay eventualmente haga algún acuerdo por fuera con alguno de los otros laboratorios que hoy ya están suministrando la vacuna no exime al país de recibir lo que ya le corresponde por haberse integrado al fondo COVAX, ¿correcto? Claro que sí. La idea es la siguiente, de que hay que mantener todas las puertas abiertas de negociación. Nosotros estamos trabajando un mecanismo de negociación solidario, con precios razonables y para que nadie se quede atrás del programa de vacunación. Porque esto no es un tema mercantil, comercial. Esto es un tema de la salud pública. Y la salud pública está por encima de cualquier consideración política, económica, entre otros aspectos. Bien, y para cerrar, si puede entonces repetir cuáles son las vacunas que ya se integraron al fondo COVAX, que son entonces eventualmente las que ya sabemos que podrían estar llegando al Uruguay en el primer trimestre. Por si alguien se enganchó recién y no las escuchó, ¿cuáles son esas vacunas y cuál es el origen de esas vacunas? Claro que sí. AstraZeneca, el Instituto Serum de la India para producir AstraZeneca o Novavax y también Janssen de laboratorios Johnson & Johnson y Sanofi G.S.K. Bien, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Giovanni Escalante, representante de la OPS en Uruguay. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Estamos en contacto. Gracias. Gracias.